Desde hace varios años, Luz Ramos y su familia comenzaron un calvario luego de que Miguel, su hermano mayor, fue acusado de asesinar a su novia en medio de un cuadro de esquizofrenia hereditaria. Desde entonces, la familia ha pedido que se le juzgue conforma la ley, pero también se ha considerado su condición psiquiátrica. Actualmente, Miguel se encuentra en el reclusorio preventivo sur. Está muy bien, también ahí tienen protocolos de seguridad. Ahorita están paradas las audiencias, pero cuando salen audiencias los ponen en aislamiento. Sí, hablo con él todos los días por teléfono y lo voy a ver. Están más limitadas las visitas, pero sí lo he estado, siempre lo voy y lo veo. Yo creo que todos sabemos cómo va a terminar este proceso porque las personas que hacen un mal tienen que ser juzgados. Todos sabemos cómo va a terminar este proceso. Yo pongo todo en manos de Dios simplemente para que Él esté donde tiene que estar, que es en el hospital psiquiátrico, en la cárcel psiquiátrica. Entonces, yo tengo fe en eso. Y pues nada, el proceso tiene que durar lo que tenga que durar. Todo se ha visto un poco más lento en la vida de todos por la pandemia, incluso esto. En otros temas, Luz revela que al inicio de su carrera sufrió acoso por parte de un camarógrafo, en quien confió. Este solo es que le dio a Fermín, yo lo conocí en una grabación al señor, era un camarógrafo, pero no recuerdo su apellido. Si le viera la cara, o sea, diría, ¡es él! ¿De una película? Yo lo conocí a él en una serie y después me citó para castear en Argos, que no era un casting, ¿no? Ahí fue donde ocurrió, y me no bateó. No, no, yo me salí de ahí llorando, este, y le dije que no podía hacer esa escena que él me pedía hacer con él de beso, porque le dije, pues usted me dijo que iba a ser mi director de una película, ¿cómo iba a ser la escena de beso? Y me gritoneó que si no era actriz, y gracias a Dios venía llegando, entonces me agarré chillando y le pedí perdón y me salí. Por último, la actriz admitió que el accidente automovilístico sufrido en febrero de 2019, donde su auto fue pérdida total, le dio una gran lección de vida. Pagó el seguro lo que me tenía que pagar, entonces le salí perdiendo, este, pero pues estoy con vida. Yo de verdad después de ese accidente dije, siempre cinturón de seguridad, pues nada, manejar con precaución, este, que aunque nos ya llevamos, ya si ya vamos tarde a algún lado, pues ya mejor, pues llegar con vida y llegar tarde a que nos pase algún accidente. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. ¡Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera!